Somos un dúo de hermanos, bailarines y acróbatas, donde fusionamos la danza del contemporáneo y el clásico con la impactante acrobacia del breakdance. Trabajamos a un nivel de dificultad bastante alto porque hacemos acrobacias arriesgadas. Fusionar los dos estilos y crear lo que representa nuestro nombre, Impacto. Hemos estado trabajando en Italia, en Francia, Turquía, Grecia, Marrakech. Musicales, hemos estado trabajando en espectáculos ecuestres, grandes espectáculos. Yo disfruto un poco con todo y sobre todo cuando me ponen música y me dejan que me explaye sin seguir una coreografía, sin tener que estar pensando qué movimiento viene después de otro, simplemente improvisar con la música. Todos los estilos que hago, disfrute al 100%, no tengo un estilo específico, disfruto con lo que hago. Bueno, yo creo que lo más difícil, hablando de dúo, puede ser un poco la sincronización, aunque nosotros la llevamos de fábrica, por así decirlo. No sé si es porque somos hermanos o porque llevamos toda la vida trabajando juntos. Ver el público en pie, todo aplauso, es muy bonito. Un sueño, llegar a trabajar en Circo del Sol, Circo Loíces, son retos que tenemos en cuenta. Un sueño, llegar a trabajar en Circo del Sol, Circo Loíces, son retos que tenemos en cuenta.